Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Héctor Cárdenas rompe el silencio sobre el tema de John Hader Duran, puesto que la zumbi la se negó a prestar al jugador sabiendo que casi no tiene minutos en el equipo. No es pieza clave y solo faltan tres partidos para terminar la Premier League, donde los villanos no se juegan nada. El entrenador dijo lo siguiente sobre el tema, siempre van a haber sentimientos encontrados. El que desafortunadamente este certamen no obliga a los clubes a que puedan ceder a sus jugadores, es otro limitante que tenemos. Hasta ese último día, donde teníamos la comunicación con John Hader, tenía ese deseo de poder estar y hacer parte de este grupo. Cuesta porque sabemos lo que le da al equipo. Cabe recordar que el jugador en redes sociales lamentó el hecho de no poder estar en el grupo. Hablando de otros temas, Luis Díaz de Rocha Magia en los entrenamientos del Liverpool. El guajiro desde que esté al 100% siempre es pieza clave de Jurgen Klopp. Al entrenador le gusta mucho el estilo de juego del colombiano. Por ese motivo, desde su regreso a las canchas, le ha dado la oportunidad de recuperar su nivel. El Liverpool en redes sociales compartió el momento donde Lucho hizo magia con el balón. Sus compañeros también lo acompañaban en este derroche de talento. Por otra parte, Jurgen Klopp en rueda de prensa habló sobre la recta final de la temporada y si el equipo podrá disputar la Champions League. Esto comentó el DT. Los milagros pasan, pero terminar en el top 4 está fuera de nuestras manos. Nunca en la vida olvidaremos a aquellos que han formado parte de ciertos milagros en el último tiempo dentro del club. Estábamos presentes cuando ocurrieron los milagros, eso es cierto, pero en otras veces estábamos en nuestras manos. Hace semanas era algo que estaba completamente fuera de la vista. No podía ver el objetivo para nada, pero eso no significa que no intentáramos acercarnos. Eso es lo único que hicimos, acercarnos. Al Liverpool solo le quedan tres partidos donde tienen que ganarlos todos y esperar los resultados del Manchester United. Ya para finalizar gente, Cuadrado sigue insistiendo en su renovación con Juventus. Según la prensa italiana, el colombiano junto a su agente están hablando con el entrenador y las directivas del club para llegar a un acuerdo. Además, en los últimos partidos el Panita es pieza fundamental de Allegri. Esto ayuda mucho a las negociaciones. Aparte, fue incluido en el once ideal de la semana de la Europa League, demostrando que tiene un buen rendimiento en la temporada. Solo que a esperar si en los próximos días llegan a un acuerdo o definitivamente sale del club italiano. Hace un par de semanas el nombre de Cuadrado sonaba para otros equipos de Italia, pero poco a poco los rumores se fueron apagando con su continuidad en la Juventus. Seguramente ofertas no le faltarán al compatriota. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo vídeo con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto.